Atención, la periodista de investigación Claudia Toro brindó más detalles del fraude electoral sucedido en las elecciones presidenciales dos mil veintiuno que permitió que Pedro Castillo llegara a la presidencia con el aval y complicidad del presidente del jurado nacional de elecciones Jorge Salas Arenas, Piero Corbettos de la OMP y Carmen Velarde de la Renier. Bien escuchemos las contundentes declaraciones de Claudia Toro y sus invitados como Jenny Vilcatoma y Luis Pacheco Mandujano. Escuchemos. La situación amerita bastante de trabajo de denuncia y de análisis por supuesto. Hay un caso que vamos a tocar primero que es el caso de Piero Corbeto que tú lo conoces muy bien. Jenny, en el caso de Piero Corbeto en algún momento hace dos años cuando estábamos en el proceso ya posterior de la segunda vuelta electoral y se dio como ganadora Pedro Castillo y antes de eso yo hice una investigación correspondiente a la cúpula de la Renier y cómo es que infiltraban el sistema de Renier y también eran las mismas personas que figuraban antes en esa infiltración en esos años en la OMP y luego ellos mismos operaban en OMP y en Renier y ahora Piero Corbeto aparecía en la OMP en un cuestionadísimo, en una cuestionada evaluación a su perfil para nombrarlo porque incluso en su momento yo llamé a la persona que realmente obtuvo los puntajes y me dijo llorando que él no iba a hacer nada, que él sabía que había ganado pero que habían puesto a otro por una ideología política y me llamó el teléfono y eso fue una denuncia que hice y también el doctor Pacheco lo conoce muy bien. Jenny, la situación. Es muy importante que, perdón, la ciudadanía entienda algo. Donde se tiene que centrar la investigación por fraude en el Jurado Nacional de Elecciones y en todo el sistema electoral es en el bolsón de personas fallecidas y que en el tiempo han sido o no depuradas en el sistema para ser colocados en el padrón electoral. A esto obedece Claudia que estos personajes claves en el tiempo hayan permanecido en estos cargos también en el sistema electoral. Piero Corbeto, antes de estar en la OMP, tuvo relación con las personas que estuvieron en la RENIEC y así lo que han tenido controlado en el tiempo es el padrón electoral. Eso es lo que nosotros habíamos denunciado en su momento. ¿Por qué? Porque en cada etapa, tanto en la RENIEC, luego ya en la OMP y en el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que se llevó a cabo todo el proceso, ya se llevó a cabo todo el procedimiento para poder hacer la depuración, lamentablemente a pesar de que tenían la obligación de hacerlo llegamos con un padrón electoral de personas fallecidas. ¿Y qué sucedió al día siguiente de las elecciones? Esas personas no aparecían con multa. Cuando se hizo pública la denuncia del fraude en sus diferentes aspectos, recién en el tercer o cuarto día lo arreglaron y ya hicieron aparecer estas personas como si ellos no hubieran asistido. Para nosotros es totalmente grave estos hechos que nunca han sido investigados. Nosotros interpusimos una denuncia por crimen organizado. ¿Qué pasó con esa denuncia? Esa denuncia simplemente nunca fue objeto de apertura de investigación. ¿Cuáles eran los argumentos para constituir aquí un crimen organizado? Porque eso es muy severo, muy además relevante en este momento dos años después. Precisamente en la colocación y en la designación de estos personajes claves que iban de la RENIEC a la UMP y luego el Jurado Nacional de Elecciones. Centrarnos netamente en lo que significaba en ese momento, en ese punto exacto de la depuración de las personas fallecidas porque hay todo un procedimiento lo cual obligaba que en las diferentes etapas ya no existieran estas personas registradas en el padrón electoral. Entonces lo que habíamos pedido en ese momento es que estando que había un actuar organizado en el tiempo que comprometía a varias personas, que el actuar era delictivo con un propósito en este caso del fraude electoral para que una persona en especial gane, hicimos esa denuncia que habíamos organizado y le habíamos pedido en ese momento que incaute el padrón electoral que era fundamental para nosotros y la información en relación a las elecciones sin embargo nunca lo hicieron, denegaron todo tipo de acción sin hacer un solo acto de investigación, simplemente se negaron a investigar, Claudia. Ahora, la situación es gravísima porque ahora no solo tenemos una demanda porque este señor Omar Cairo ha presentado un recurso para que Corbetto regrese, para que esto no le ocurra nada a él, para que esto se revierta, pero en el Jurado Nacional de Elecciones también tenemos un cuestionamiento gravísimo porque Jaime Villanueva y otro colaborador entregaron los chats en donde hay una conversación con Rafael Vela y con Yaneta Lavera, la mano derecha del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto que Lucho Pacheco sabe muy bien la situación. Yaneta Lavera, mano derecha de Salas Arenas, hoy también está implicada junto con Rafael Vela y hay un cuestionamiento severo. Yaneta Lavera, antes de ser asesora de imagen de Salas Arenas, lo fue de Pablo Sánchez. De manera que ella siempre ha estado moviéndose en eso, en ese ambiente primero como fiscal de la nación Pablo Sánchez, la colocó, luego la llevó a la academia de la magistratura, donde también fue jefa de imagen y protocolo y luego pasa con Salas Arenas. Y es ahí donde ella, de acuerdo a la pericia que se ha realizado el año pasado, en marzo del año pasado, y que hemos sabido recientemente, gracias a una publicación que hicimos en nuestro programa, del resultado de esa pericia, hay un contenido en el cual Yaneta Lavera tiene múltiples conversaciones con Rafael Vela, conversaciones que van desde lo más íntimo, cuestiones, bueno ya prácticamente de pareja, hasta... ¿Cómo qué? Hechos para que se entiendan comprometedores. ¿Cuál es la relación acá de Yaneta Lavera y Rafael Vela? Tenemos un hombre casado. Bueno, conversaciones demasiado cariñosas e íntimas para dos compañeros de trabajo que tienen pues este... simplemente esa unión, por lo menos de cara a la sociedad, ¿no? Ahora una pregunta. Yaneta Lavera es la asesora principal del presidente de Juegos Nacional de Elecciones. ¿Qué relación de trabajo con un fiscal como Rafael Vela? Porque ella se conoció con Rafael Vela cuando trabajaba con Pablo Sánchez. Y ahí se tejió una relación de amistad entre Jaime Villanueva, Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez, Patricia Benavides. Desde entonces ese grupito eran para arriba y para abajo, ¿no? Entonces ya luego Yanet, en el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a lo que se sabe de después de haber aperturado el teléfono celular de Yanet Lavera, entabla conversaciones con Rafael Vela para solicitarle cierto tipo de asesorías respecto a algunos asuntos de naturaleza electoral y de lo que Salas Arenas sabía. Y Salas Arenas le pedía a Rafael Vela a través de Yanet Lavera que impulse y levante el caso cócteles para perjudicarla en el proceso electoral. Entonces, el fraude, Claudia, no solamente se perpetra a través de la manipulación de los planillones electorales, como lo ha señalado Jenny, sino también a través de la concertación de voluntades tendiente a evitar que determinada persona obtenga un resultado electoral que hubiera sido completamente diferente si es que no se hubiera introducido este elemento de naturaleza judicial en el campo mediático para tener un efecto que beneficiara finalmente al candidato por el cual estaban apostando Salas Arenas y todos los caviares, ¿no? Que en este caso fue Pedro Castillo. Ahora, ¿tú recuerdas incluso el caso de la puntuación que obtuvo Piro Corbeto en su evaluación? Cien. Así es. Pero antes de eso también se denunció, que lo hicimos, que había otra persona que había obtenido mayor puntaje. Sí, en efecto. Es que lo que pasa es que el mecanismo de evaluación que se establece en la Junta Nacional de Justicia, el llamado concurso público, te da un tipo de puntaje que viene primero por el lado del currículum, luego la evaluación técnica donde presenta un plan de gobierno, un plan de política pública a ser implementada y luego de ello, que tiene una calificación, pasa a la entrevista personal. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Que tú puedes tener a los mejores candidatos en conocimiento y currículum, pero finalmente a la hora en la que se decide es en la entrevista personal y por eso es que ahí es donde se toman las decisiones. Y ahí direccionas. Exacto. Allí reemplazas todo lo que no conoce y su incapacidad por tu criterio multiplicado por cinco. Así es. Entonces, esa es la apuesta permanente del caviarismo, ¿no? Por eso es que no quieren perder los famosos concursos públicos. Ahora, cuando a propósito del proyecto de ley presentado por Gladys Echais para la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, que elimina la Junta Nacional de Justicia, fíjate, la primera preocupación del caviarismo ha sido, ¿y ahora quién va a elegir a los jefes de OMP y de RENIEJ? Ese no es un asunto de la Escuela Nacional de la Magistratura. No debería. No, no tiene por qué ver, pero es el efecto porque desaparecería la Junta Nacional de Justicia. Entonces, dice, ¿ahora quién los va a elegir? Seguramente los elegirán a dedo en el Senado de la República sin concurso público. Ellos defienden el famoso concurso público como si fuera un espacio de transparencia y apertura para que la meritocracia sea finalmente la que triunfe, pero no es cierto. En estos concursos públicos ellos direccionan y toman decisiones tras bambalinas y eligen, no precisamente al mejor, sino al que mejor se acomoda a sus intereses, que es distinto. Ahora, tanto es así que mezclar la Escuela Nacional de la Magistratura, que debe abocarse solo al sistema de justicia, con poderes políticos que en realidad no deberían serlo, pero nos hemos dado cuenta como el desastre de RENIEJ, infiltrada, bebés que murieron a los siete meses y que aparecen en un padrón, gente muerta en el padrón, y eso es algo que ellos han mitificado. 90% de los medios de comunicación masiva repitiendo que todo eso es falso y no publicando nada, validando la desinformación, es lo mismo, es una alianza para la mentira, entiéndalo de una vez, pero como solo lo decimos un grupo de personas minoritarias, incluyéndome a mí, que fui la primera en denunciar la infiltración de RENIEJ, y que incluso en un evento de la Embajada de Estados Unidos fue la señora jefa de RENIEJ, Carmen Velarde, y estaba allí el hoy jefe del Estado Mayor, Oscar Arriola, el general Oscar Arriola, y él le dijo a la señora, hay una periodista que se llama Claudia Toro, que ha denunciado la infiltración de RENIEJ. ¿Usted qué piensa de la infiltración de RENIEJ? ¿Hay ese problema? Y ella respondió que sí, que sí había ese problema, y hoy lo tengo que decir, porque ya me cansé de que me cuenten cosas, que me enteren de cosas basadas en hechos reales, investigaciones, evidencias, y no se haya hecho ninguna auditoría. Jenny, no hay auditoría en RENIEJ, no hay auditoría en la OMPE, y mínimo, con estas graves denuncias, tenía que haberse contratado una empresa para que llegara al punto más sensible del sistema. Así es. Y no se hizo terroristas que se fugaron, eliminados del sistema. La mamá del monstruo de Lucanamarca, que es suegro de Iber Maraví, defensor de terroristas, implicado en atentados de Sendero Luminoso en Ayacucho, borrado del sistema. Mataron al mismo dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez, para que pudiera fugar su cuerpo, y luego apareció muerta Keiko, la vecina de Keiko, hasta la empleada de la casa de Salas Arenas. ¿Y esto no ameritó una auditoría? Así es, eso se llama encubrimiento de las autoridades fiscales, porque nosotros lo hemos puesto en conocimiento en su momento, Claudia, porque el tema de los muertos no solamente es un tema que abarca el año 2021. Hay que saber cuántas elecciones a nivel de la historia del Perú se han ganado con esa misma lista de personas que ya estaban fallecidas, porque tú bien lo has dicho, personas fallecidas de dos años, que están hace mucho tiempo fallecidas, ¿cómo es que podían aparecer en el padrón electoral? Es más, en sus procesos internos, en la RENIAC, tienen una forma de verificar, incluso desde lugares más alejados, donde no pudiera llegar la partida de defunción de una persona, tienen mecanismos de cada tres meses o cada seis meses tener que ir a recoger esa información para saber quién ha fallecido y hacer el registro de esa persona. Sin embargo, sin embargo, eso no se ha realizado correctamente, porque hay un interés, Claudia, hay un interés de mantener esta cantidad de personas, porque definitivamente eso es lo que se usa para hacer el fraude. Para que no hagan nada, para que se mantenga el estatus quo, porque ya nos dimos cuenta, no tenemos más pruebas de la implicancia de Corbetto y de la señora Velarde, pero lo que sí nos queda clarísimo es que no hacen nada, no investigan nada, no denuncian a nadie, no se sabe nada y simplemente todo dicen que es un hackeo. Ah, ¿qué pasó? ¿Hackearon? Bueno, pues fue un hecho aislado, todo sigue como siempre, miremos adelante. O sea, eso no puede pasar, eso es complicidad porque eso es un delito. ¿Qué va a pasar ahora con la demanda de Omar Cairo? No, no es una demanda. ¿Qué ha pedido él? Porque ahora todo el mundo está alborotado y están desinformando en todos los medios diciendo que eso es una posibilidad, que Corbetto puede volver a ser el jefe de la OMP. Mira, Omar Cairo es como abogado un malabarista jurídico espectacular, hay que reconocerlo. Es una persona que tiene unas ocurrencias que no las tendría, pues, normalmente una persona versada en leyes, ¿no? Acuérdate que él es el autor de la denegatoria fáctica. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones de la periodista de investigación, Claudia Toro, que sigue brindando detalles de cómo fue realizado el fraude electoral en el 2021? Además, ¿qué opinan de las contundentes declaraciones de la abogada Jenny Vilcatoma y del abogado Luis Pacheco Mandujano? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.